El reclamo nacional de don Roberto Márquez. Gracias Freddy, bueno, espero que no me falte tiempo porque en realidad mi reclamo tiene que ver sobre todo con el Ministro del Interior, tiene que ver con el gobierno de la Bachelet, tiene que ver con la forma como se enfrenta hoy día nuestro pueblo a los movimientos sociales, como este Cheris que tenemos ahí de Ministro del Interior, o sea del lujo decir que no tiene billetera para Chiloé, para los movimientos sociales, pero cuando vienen los camioneros le abren, faltó que entraran a la moneda, ¿no es? Así que parece que ahí la billetera como le cae billete, eso principalmente yo reclamo por mi pueblo, reclamo porque ha sido traicionado, porque los políticos que están hoy día gobernándonos y muchos para atrás, partiendo de Patricio Elwin, traicionaron nuestros sueños, ellos se hicieron parte del negocio, se hicieron parte de los directorios, los que estaban ahí para controlar, después de ahí donde estaban en el gobierno para controlar, se fueron a los que controlaban, así que obviamente que eso significó dinero, y hoy día por fin nos estamos dando cuenta cuánto dinero ha significado eso. No puedo dejar de decir también lo que pasa con estas fuerzas armadas, nuestra vencedora jamás vencida, como es, estar luchando contra un pueblo desarmado cualquiera, pero además que se han robado medio Chile, partiendo por su papá que se llevó cuánto, que no fuimos capaces además de juzgarlo como tendría que haber sido, sino son por los ingleses que lo toman preso en Londres, todavía estaría ahí apoltronado en el Senado, como Senador Vitalicio. Así que mi reclamo es ese, y llamo a nuestro pueblo a seguir luchando, creo en la movilización social, creo en los cabros jóvenes, en el Giorgio, en Boric, en la Carol, en toda la gente que está ahí dando una nueva lucha, ojalá se conviertan en partidos, que también les han puesto muy difíciles, porque los que están ahí apernados, tampoco quieren que los saquen, tampoco quieren gente nueva, tampoco quieren nuevos partidos. Prefieren seguirse repartiendo la torta con la derecha, como lo están haciendo. Eso. Abrazo.